Ha sido tanto el ardor, amigos, del miserable Joaquín López Dóriga que se pasa, ¿eh? Estas imágenes que empezó a circular en su red social nos demuestran lo bajo y lo miserable que es. Es un mísero que anda ardido, está ardido, porque simple y sencillamente no es el teacher de las noticias, ¿verdad? Allá en Televisa, el hijo de su fregada madre. Empezó con esto, de que los youtubers Proamblo y los periodistas independientes eran unos payasos. Y que lo sentía por los payasos serios. ¿Se ha de referir a Broso? Ah, no, es que Dóriga no ve como unas majaderías lo que dice el payaso Broso, ¿verdad? Pero sí vio como majadero que el día viernes AMLO les agradeciera a los periodistas independientes por el apoyo que le han dado, ¿no? Y esto no es todo. El miserable se puso a compartir un video en donde se les dio de desayuno unos huevitos con un pedazo de pan a todos los que estuvieron el viernes ahí en la mañanera. Ahora, fíjense lo mísero que es, ¿eh? Para que se graben, amigos, ustedes, muy en sus mentes a esta rata. Porque este mísero está defendiendo al Poder Judicial, este mísero apoyó a Xochitl Galvez, este mísero está a favor de todos los corruptos. Y no quiere a Alito Moreno porque le gana a ser corrupto y rata, si no sería uña y mugre. Fíjense lo majadero, ¿eh? Fíjense lo majadero. Al terminar la mañanera con sus youtuberos que corearon de pie, que es uno no estar conobrador, les tiraron este generoso desayuno, lo que se merecen. ¿Cómo ven? Méndiga rata. Méndiga rata. ¿Cómo ven a este sinvergüenza? Hablando, pues, del desayuno que les dieron a las personas que estuvieron ahí, que se los tiraron. Yo no vi que se los tiraran. Estaban en una mesa y cada cual escogió o tomó su cajita con el almuerzo. En agradecimiento nomás, ¿no? Porque estuvieron ahí. Y vamos que desde la madrugada estuvieron ahí todos, ¿no? Haciendo filas para entrar a Palacio. Luego la reunión. Pues da hambrita eso de las 10, ¿no? Pero este mísero baquetón, chayotero miserable, diciendo que se las aventaron. Ah, lo que le ardió al perro infeliz este, es que todos corearon. Es un honor estar con Obrador cuando salió a AMLO a saludarlos. Entonces, pues hoy AMLO lo criticó. Y le dijo de todo, que viven amargados, que son tóxicos y que de verdad no tiene vergüenza Joaquín López Doriga. Y no fue el único, amigos. Todos se burlaron de estas personas del viernes. Pero cuando ellos se lambisconeaban a Peña Nieto y a Calerón y a Fox. Uh, entonces, bien visto, ¿no? Cuando ratas como Joaquín López Doriga se iban allá a los pinos a entrevistar a Peña Nieto. Entonces, no era humillante. Claro que no le daban huevitos. Le daban de otros huevitos. Mísero chayotero, amigos. Mísero de miserables de ratas de sinvergüenzas. ¿Qué no desayunará huevitos el güey? ¿O le darán caviar todos los días en las mañanas? Ya quisiera ver si su miserable mujer tiene ánimos de andarle haciendo unos huevitos, ¿no? Pero es la amargura que trae. Están acomplejados, amigos. Porque se quedaron en la mente de estos güeyes míseros chayoteros. Se quedó el que la gente los veía como utamadre. Pior que a Francisco. Porque salían en la tele, en Televisa, en TV Azteca, en Milenium, Fórmula. Se sentían, utamadre, güey, a mí no me veas. Y si me vas a ver, te cuesta tanto. Escuchemos lo que compartió López Obrador sobre estos míseros tóxicos. Porque es lo que son unos míseros tóxicos. Y sobre el desayuno, pues también me molestó mucho lo que hizo López Obrador. Ya Joaquín está muy, sí, muy enojón, corajudo. Pero cuando se llevó a cabo la reunión, el encuentro de quienes interactúan en las redes sociales, pues preocupados porque algunos vienen o llegaron de otros estados, pues yo fui el responsable, que le dije a Jesús, oye, pues hay que prepararle un desayuno, ¿no? Un café. Entonces hicieron desayunos, pues modestos. Una cajita de huevos revueltos. Hicieron un escándalo con eso. Que porque se les había dado. Y uno muy grosero de... Bueno, primero fue López Obrador, pero hay uno... De Mario de Constanza. De Mario de Constanza. Ponlo, ponlo. Ponlo, porque... Ojalá y también este se tranquilice, porque yo soy partidario de que todos cambiamos de modo de pensar. Hasta las piedras cambian de modo de pensar. Y además está demostrado en la vida. Hay quienes están durante mucho tiempo, viven amargados, y son tóxicos, conservadores, reaccionarios, y terminan el último tramo de su vida siendo consecuentes, felices y progresistas. Y al revés también. Hay quienes son progresistas y son felices y de repente cambian, terminan, derechosos, tóxicos, zafo, diríamos, zafo. Entonces, todos podemos, tenemos que ver, pero ¿por qué esos insultos? Miren, esos medios independientes, entre comillas, que repiten que es un honor estar con Obrador, están bien maiciados y terapeados. La cajita kinder es lo de menos. No, pero hay otro, sí. Otro más ofensivo. Sí, pero ese vince madre deberá dar. No, 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 pero hay otro que él pone. Este es el desayuno de ese día, ¿no?, que se ofreció. Muy modesto. Pero hay otro. No lo haya borrado. Faltaron los frijoles, sí. ¿Cómo ven, amigos, a esos cínicos desgraciados, eh? Miserables. Les asustan los huevos a los infelices. A mí, a ese, ese. Este, este sí está, grosero. Si le diera a mi perro este desayuno, me atacaría. Pero mire cuántos, este, lo vieron, 234 mil. Y a seis mil, ¿le gustó? Es que no es uno. Son millones. Ahí está. No pasan de ahí estos miserables, amigos. Que los huevitos, que el pancito, que faltó el cafecito. Miren, que vayan y chinguen a su abuela. En serio, amigos. Nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a seguir apoyando porque el gusto que nos da, el gusto que nos da es que no hemos recibido un quinto de chayote para hablar bien de López Obrador. Lo hacemos por convicción, por sus likes, y obviamente por lo que ganamos en YouTube. Pero, al final de cuentas, ellos también ganan en YouTube. Pero esas ratas ganan porque le tiran a López Obrador como el Kakarraski.